Avance en tu flexibilidad de piernas de forma progresiva y segura. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy tu coach Monse Gemmer. Hoy vamos a trabajar una rutina de extensión de piernas nivel 2. Esto quiere decir que si ya hiciste la rutina nivel 1 y sientes que es demasiado fácil para ti o necesitas un poquito más de nivel, esta rutina es para ti. Solo necesitamos dos bloques de yoga y un tapete. ¡Empezamos! Lo primero que vamos a hacer es colocar los bloques en el piso, nuestras manos encima de los bloques y colocar nuestros pies en flex. Empezamos doblando piernas una a una. Lo vamos a hacer 10 veces haciendo un poquito de presión con los talones sobre el piso. Trata siempre de que tu pie esté viendo hacia arriba y que no se nos voltee hacia los lados. Vamos a trabajarlo de igual forma con los bloques un poquito más al frente y seguimos flexionando piernas una a una. Revisa siempre tu espalda que está estirada y que tus rodillas lleguen estiradas totalmente al piso. Ahora vamos a separar nuestros bloques y vamos a ir lado a lado con nuestro hombro contrario hacia el piso. Pongo un hombro en el piso, lo bajo al suelo y me quedo derechita. Cruzo, bajo y voy para arriba. La idea aquí es que vayas estirando tu muslo del brazo que se encuentra pegado al piso. Vas a ir sintiendo un pequeño jaloncito en tu pierna, una a una. De igual forma lo vamos a hacer 10 veces. Perfecto, ahora gira tus pies en un círculo hacia uno de los lados. Esto nos va a servir para relajar un poquito la pierna y terminar de calentar bien tobillo y articulaciones. Terminando vas a hacer círculos hacia el otro lado. Siempre mantén tu espalda y rodillas bien bien estiradas. Muy bien, ahora continuamos con la siguiente parte. Vamos a poner nuestros bloques, uno al frente y voy a extender mis brazos completamente hasta tocarlo con el otro bloque. Cuida que tu espalda esté bien estirada y vas a tratar de adelantar tu peso hacia el frente, no solamente con los brazos sino también bajando un poco el torso hacia adelante. Si cuesta mucho trabajo, acerca un poco más el bloque. De igual forma, si eres más flexible, aleja un poquito más el bloque. Después de hacerlo 10 veces, vamos a alejarlo y vamos a repetir nuevamente estirando bien piernas, bloque arriba, toco con mi otro bloque y vuelvo a extender. Entre más lejos esté el bloque, más difícil es el ejercicio. Por lo que si todavía no te sientes muy muy bien dominando una separación, te recomiendo no lo hagas tan lejos. Terminamos 10 repeticiones. Y ahora, vamos a tratar de llevar nuestro peso hacia el frente totalmente sin el bloque. Aquí vas a sentir un poquito más de presión en tus muslos, parte interna. Si te fijas, no he perdido la elongación de mis piernas ni tampoco el flex. Estoy trabajando con la espalda recta. No queremos que la posición se deforme a costa de bajar. ¡Súper! Ahora vamos a continuar con la segunda parte de esta rutina. Vamos a estirar nuestras dos piernas sobre el piso y vamos a tratar de adelantar nuestra pelvis y llevarla hacia atrás. Hacia el frente, tratando de llevar ombligo hacia el piso y que nuestra cadera gire hacia adentro y hacia afuera. También lo vamos a repetir 10 veces. Tu ombligo adentro, tu ombligo afuera. Piensa mucho en esta rotación. Hay personas que les cuesta mucho trabajo, pero si lo estamos haciendo seguido, vamos a poder poco a poco. Fíjate en mis rodillas que estén bien estiraditas. Y ahora voy a abrir mis brazos hacia el frente y voy a cerrarlos abrazándome. Estiro adelante y me vuelvo a abrazar. Estiro al frente y abrazo. Si te fijas, sigo haciendo el mismo movimiento con la pelvis, que es lo más importante. La regreso a su lugar y estiro hacia el frente. Completamos 10 repeticiones. ¡Súper! ¡Muy bien! Ahora, el siguiente ejercicio es tomando nuestros dos bloques. Vamos a ponerlos al frente de nuestro cuerpo y voy a avanzar hacia adelante. Lo más, más, más que pueda. Me voy a quedar allá abajo un ratito. Yo te recomiendo entre 16 segundos a 30 segundos y vamos a regresar. ¡Bien! Estiro y trato de llegar lo más lejos posible. Fíjate cómo no estoy encorvando mi espalda. Tiene que estar bien derechita para que el ejercicio funcione súper bien. Bueno, ahora vamos a poner nuestros bloques, uno abajo de cada pie, para terminar de estirar súper bien nuestro cuerpo. Y vamos a empezar caminando con las manos hacia el frente. Nos vamos a quedar en una primera posición con la mirada al frente, manitas en el piso, pies sobre tus bloques, y vamos extendiendo un poquito más manos hacia adelante. En cada posición te recomiendo quedarte 10 segundos para que no sea demasiado dolor. Y por último estiramos completamente lo más lejos que puedas y nos quedamos 10 segundos. De igual forma, cuido mi alineación de pies, de rodillas y de espalda. Bien, regresamos. Lo vamos a repetir nuevamente. Manos en el piso, nivel 1, extendiendo espalda. Piernas largas, mirada al frente. Quedamos 10 tiempos. Nivel 2, quedamos 10 tiempos. Sé paciente con tu cuerpo. Recuerda que la flexibilidad no llega en una semana, ni en unos días, a veces ni en unos meses. Hay que hacer estos ejercicios constantemente para que realmente tu cuerpo adopte la posición. Hazlos con calma y calienta bien. Regresamos. Muy bien. Ahora, por último, para cerrar nuestra rutina, vamos a hacer el último ejercicio. Vamos a colocar nuestros pies sobre los bloques y vamos a hacer primero 30 segundos en flex y 30 en punta. Entonces, vamos a intentar tener nuestra espalda bien recta, piernas bien, bien estirada. Acompáñame, haz conmigo este tiempo acá en flexibilidad. Mantienes flex, estiras lo más, más, más que puedas y ahí nos quedamos. Trata de ir respirando hondo, que tu respiración no esté cortada. Si tus manos te dan un poquito más, sigo avanzando hacia el frente. Ahora, cambiamos nuestros pies a punta y continuamos con los 30 tiempos restantes. Si vas haciendo esta rutina seguido y sientes que aguantas un poquito más, te puedes quedar hasta un minuto en flex y un minuto en punta. Muy bien, vamos regresando poco a poco lento. Vamos regresando nuestras piernas. Y con esto terminamos. Hacemos un pequeño estiramiento para terminar rutina y que no sintamos el cuerpo tenso. Marcamos una mariposita moviendo rodillas de arriba abajo y cabeza lado a lado. Relajando bien esa ingle y esas piernas. Jalo mi cuello a un costado, cruzando piernas por el frente. Al otro lado. Y para finalizar, inhalamos grande arriba. Y exhalamos. Y bueno amigos, con eso hemos terminado la rutina de hoy. Recuerda que si sentiste muy difícil esta rutina, puedes ir a mi canal y checar la que tengo de flexibilidad de piernas básica. Te la voy a dejar aquí para que la puedas checar. Y si sentiste que esta rutina está bien para ti o incluso está fácil, espera pronto un nivel más avanzado. Yo te recomiendo que repitas este tipo de rutinas y ejercicios de dos a tres veces por semana para que realmente tu cuerpo los vaya adoptando y puedas ir avanzando en tu flexibilidad. Próximamente tendré nuevos videos. Suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima.